Bajo el lema Pintamos en el Museo, a partir de las 10 comenzó el Taller de Arte para Niños en las instalaciones del Museo Municipal Kakewinkul. Las actividades organizadas por la Secretaría de Cultura se inscriben en el marco de las vacaciones de verano y se desarrollarán de lunes a viernes de 10 a 11.30 hasta el 26 de febrero. Pensado para que los más pequeños desarrollen su potencial creativo y artístico, los talleres están a cargo de los artistas plásticos Angustín Soldati, Florencia Aspitia y Daniela Alduncín. Acá estamos en el Museo Kakewinkul, continuando con las actividades previstas para esta semana y la semana siguiente. Estamos en el Taller con los chicos, Taller de Pintura, de actividades creativas en general, no solamente pintura. Los chicos pueden venir de 10 de la mañana a 11 y media a realizar alguna actividad artística en el museo, junto a nosotros. En este caso estoy yo, Daniela Alduncín. También se encuentran a cargo Agustín Soldati y Florencia Aspitia. Alguno de nosotros va a estar todos los días para realizar las actividades con los chicos. Bueno, siempre estamos con un número de chicos entre 4, 5, 6 chicos. Esperamos que, bueno, ya casi creo que los tenemos permanentes a ellos. Esperamos que se sigan sumando. Y bueno, aquí estamos tratando de hacer diferentes técnicas artísticas. Por ejemplo, en el caso de hoy, estamos trabajando en la Sala de Ciencias Naturales. Vamos a trabajar con crayones y con aguada de témpera. Vamos a combinar esas dos técnicas. Bueno, estuvimos mirando, recorriendo, hablando mucho de todo lo que tenemos en la Sala de Ciencias. Realmente los chicos se han entusiasmado mucho y esperamos continuar cubriendo sus expectativas. Estamos viendo, algunos están tomando imágenes de los animales o plantas o huesos, lo que encuentren, nidos. Y otros, a partir de eso, van agregando, van recreando el nido de que es. Y de pronto dibujan un ave que pueda ser la dueña de ese nido y demás. Así que es lo que ven y lo que imaginan, mezcladas las dos cosas. En realidad es una actividad que ofrece el museo para los chicos, ya que la escuela de verano ha terminado y todavía las clases no comienzan, como para que sigan haciendo cosas creativas, que sigan produciendo cosas que les interesen a los chicos. Y va a seguir durante toda esta semana y la semana siguiente. El material se lo damos nosotros, ¿sí? Así que las técnicas vamos a usar, el material que usemos lo vamos a ofrecer acá. En principio ya estamos preparando muestras futuras, ahora tenemos todo el mes de la mujer en marzo, así que tenemos varias actividades que ya vamos a ir detallando. Estamos como haciendo los últimos contactos y arreglos para que puedan salir de la mejor manera. Así que nos vamos a ver prontito con todo lo que es el mes de la mujer. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. En mi baile, en mi cuando quise darme cuenta, por la ventana se asomaban dos o tres. Para el bailongo porque me daba vergüenza, pero de afuera me gritaban no pares. Se fue acercando mucha gente de a poquito, llegó el sodero, el barrendero, el cura, el juez. La masonera, el vendedor de cubanitos, cuatro viejitas y un perrito de chinés. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. En mi novia, de los barrios más remotos, entre lincos, en patinetos y de acá. Unos tenían en bicicletas, otros en moto, todos curiosos que querían verme bailar. De la terraza se colgaba el hombre araña, llegó DiCaprio, montado en el titanín. Armando entre tres Pokémon y el rey de España, fluto, otro, boya, que venía a feita fin. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Y yo bailaba con tan gracia y soltura, que en otro día yo estaba libre de hacer. Pongo de pronto caminando una hermosura, entre la gente para el chión María. María Celera, la vecina de enfrente, la flor del barrio, dueña de mi corazón. Paso de largo y a mi baila indiferente, yo hablo en la esquina y ni siquiera me miro. Desde aquel día me levanto en la mañana, pongo la radio y hago el paso que aprendí. Pero ahora bailo con la ventana cerrada, porque está visto que el baile no es para mí. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar.